Profesores adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en las inmediaciones de un centro de salud de la ciudad de Zamora, debido a la presencia del gobernador Silvano Orioles Conejo, quien se encontraba acompañado de Rosario Robles Berlanga, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ante los gritos de protesta, el coordinador de la CENTE en la región Zamora, Roberto Elisea, logró intercambiar palabras con el jefe del Ejecutivo del Estado. No obstante, el gobernador Silvano Orioles Conejo se manifestó en contra de anteponer los intereses políticos de la Coordinadora a los derechos a la educación de niñas y niños. No son avisos, no son advertencias, no son amenazas. Los descuentos a quienes no asisten a los centros de trabajo se les van a aplicar para hacer un llamado a las maestras y a los maestros que tienen abandonados sus centros de trabajo para que regresen a dar clase a los niños. Porque el ciclo está por concluir y sería muy grave que por una cuestión estricta mente gremial y por una postura ante una ley vigente, los niños y las niñas perdieran el ciclo escolar. Cabe mencionar que Robles Berlanga manifestó sus felicitaciones a los profesores que se mantienen en las aulas laborando.